Una época, el siglo XVII, un estilo, el barroco. 116 obras maestras de Rubens, Van Herd, Segers, Van Dijk, Bruegel. Por primera vez en México, Rubens y su siglo. Museo Nacional de San Carlos, Puente de Alvarado número 50. Renaud, Van Gogh, Cezanne, Pizarro, Manet, Monet, Cisley, Gauguin, Morisot, Degas. En colaboración con el Museo d'Orsay, Museo del Palacio de Bellas Artes. Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil. De 10 al 20 de noviembre, Centro Nacional de las Artes. Entrada gratuita. Y recorre los caminos que este verano los museos tienen para ti. Caminaste en 100 años de Ciencia y Arte. Promoción de verano gratuita para niños y adolescentes de 6 a 15 años. ¡Escucha! ¡Gran forma! ¡Grad y viviérte a lo grande! Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Como el espíritu, la radio surge donde quiera. No importa la hora, el clima, el espacio. Por eso, como cada dos años, la Quinta Bienal Internacional de Radio te espera. Conferencias, cursos, talleres, encuentro internacional de radioastas, audiciones y exposiciones de arte sonoro. Del 17 al 21 de mayo, en la Ciudad de México. Déjate seducir por el encanto íntimo de la radio. Convoca. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Secretaría de Educación Pública. Centro Cultural del Bosque. Un espacio para la danza, la música, el teatro, el cine y la literatura. Acércate. Disfruta nuestras actividades. Consulta cartelera. Reforma y Campo Marte. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. No hay tanta teoría en lo que hago, sino una manifestación de individualidad. Uso lo que sea. No me importa por qué, ni para qué, ni para quién. Se trata de pintar lo que me dé la real y pontificia gana. Alberto Gironella. Varón de Deltenebros. Del 5 de noviembre de 2003 al 15 de febrero de 2004. Museo del Palacio de Bellas Artes. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Secretaría de Educación Pública. Francisco Toledo. Libreta de apuntes. Museo Nacional de Antropología. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Secretaría de Educación Pública.